Y a ICA ha venido a ensuciar de la misma forma como lo hizo hace cuatro años. En similares circunstancias este mismo ciudadano vino a ICA a decir que había narco candidatos. Nunca señaló nombres. Entonces, lo que me da un poquito de pena es que esas expresiones hayan un poco fastidiado a la presidenta del jurado electoral de ICA. Y ha renunciado. Y en su escrito dice porque ha recibido amenazas de los narco candidatos. Entonces, siendo el cargo irrenunciable ella está obligada a denunciar con nombre, a denunciar quienes son los que la han amenazado. Pero al día de hoy la presidenta del jurado de ICA ha rectificado eso a través de radioprogramas. Y ha dicho que no ha recibido amenazas directas. Entonces, no me parece serio estas cosas de argumentar algo para renunciar. Y mal se hace cuando se coge la expresión de un irresponsable que nunca tiene la valentía de dar un nombre. Un nombre para ver quiénes son esos narco candidatos. Pero si bien es cierto, el nombre es de candidato, también señaló que uno de ellos tendría algunos vínculos. Sí, o sea, está bien. Algo de eso podría asemejarse a mí. Yo no tengo universidad privada. Trabajo en Alas Peruanas. La Universidad de Alas Peruanas es de los miembros del ejército del Perú. Y por ese mismo hecho, hoy día, yo he dado instrucciones a dos abogados para que formalicen una denuncia penal por difamación encubierta. Hay una figura legal contra este señor antesana para que se sirva decir a quién se refiere. ¿Entiendes? Y de esa forma podamos todos estar en la observación a ver qué indicios hay. Y hay que condenar a todos. O sea, yo condeno a los narcotraficantes. Yo detesto que el narcotráfico pueda infiltrarse en todo proceso electoral. No solo los narcotraficantes, sino los fumones. Imagínate que entreguemos los destinos de ICA a un alcalde o a un presidente regional fumón. Entonces, esas dos circunstancias hay que perseguir, hay que investigar y hay que sancionar. No, no, no. Él es un vendedor de cebo de culebra. No es ninguna autoridad, ninguna autoridad académica en el Perú. Él ha estafado a la prensa nacional cuando dijo que había 11 o 12 narco-congresistas en ejercicio. Él ha sido citado al Parlamento para que dé nombres hasta a dos comisiones. A la Comisión de Justicia y a la Comisión de Ética. Nunca asistió. Él ha sido citado por el Procurador Público, Defensor de la República. Nunca asistido. Entonces, acá ICA viene de manera a ver, contratado, alquilado, ¿por quién? Por un señor Falcón que es candidato por todos los partidos, en todos los procesos electorales y queda último en todos los procesos. Entonces, viene él a manchar la honorabilidad del espacio de los abogados de ICA, del colegio de abogados de ICA. ¿Consiguere que ya hubo guerra sucia esto? Esto es guerra sucia, no, pero más que guerra sucia es vender el escandalete por algo, o sea, por platita. ¿Por qué ese señor no viene gratis? Señor, ¿no considera usted que al asumir una defensa, está aludiendo que se refiere a él, no habiendo destinelado su nombre? No, pero algunas características podrían aproximarse a mí. Yo he sido congresista de la República en dos ocasiones por ICA. Yo trabajo en una universidad, allí se equivoca porque yo no tengo universidad. A las peruanas no es Edgar Núñez, a las peruanas es de 33 miembros del ejército peruano, de las Fuerzas Armadas. Yo soy vicerector académico, yo trabajo como profesional. Entonces, esas dos características a mí me inducen a iniciarle una denuncia penal. Yo sí le voy a iniciar. Mañana debe estar ingresando al Poder Judicial la denuncia por difamación encubierta. Hay una figura legal en el Código Penal. Para que ese señor sepa decir a quién se refiere y qué pruebas tiene. De otro lado, hoy la Presidenta del Jurado Electoral ha señalado en conferencia de prensa que el Jurado Nacional de Elecciones, si bien no acepta la renuncia, porque es irrenunciable al cargo, no le garantiza y no le genera las condiciones para hacer un eficiente trabajo. ¿Cuál es su punto de vista? El problema es de ellos, del Jurado Electoral, del Jurado Nacional de Elecciones. Ella se queja de que su personal es el eficiente. ¿Quién convoca al personal del Jurado Electoral? Ellos. Y entonces usted incorpora al personal a trabajar en su organismo, buscando los perfiles que sean necesarios y asigna sueldos y funciones. El Jurado Electoral Especial de ICA ha fallado dramáticamente, porque la ley le da tiempo. Mire bien, cierra de inscripciones, 7 de julio. De ahí tienes, de acuerdo a ley, dos días para expresar las observaciones. Y después, dos días más para absolverlas. Ya se pasó un mes y hasta ahora no se ha terminado. Y ahora, en el proceso, hay resoluciones contradictorias para un mismo caso. En el caso de mi partido, el APRA, el doctor Arbulú no ha sido requerido para presentar una carta de renuncia a su trabajo, porque él trabaja en salud, pero sin embargo, claro, una licencia a su trabajo. Y sin embargo, a otro candidato de mi propio partido, que sí también trabaja en salud, porque es médico, le piden licencia. Entonces, para A sí y para B no. Y dos resoluciones contradictorias es prevaricar. Pero sin embargo, lo dejamos pasar, porque de repente, pues, está demasiado saturada en el trabajo. Pero eso no justifica. Ahora es más, ella ha dicho, ella ha dicho que renuncia por amenazas. Me gustaría que identifique, está obligada a identificar quiénes lo llamaron. Ha recordado, ha dicho que no ha dicho nombre, hoy ha señalado que no tiene amenaza, porque el señor Nacional ya ha dicho que el caso de Residencia la permite directamente la denuncia. Claro. Entonces, ¿por qué argumenta cosas falsas por escrito en su renuncia? Eso es malo, eso malogra el proceso, le quita seriedad. No, donde, finalmente, ¿usted considera que hay candidatos chicos en esta campaña electoral y hay candidatos, como el caso de ustedes, que han afirmado algunos especialistas, que es millonaria por la calidad del brochure, material, de las vallas... Claro, un poco vamos a eso. No hablemos de candidatos chicos, candidatos grandes, medianos. Todos somos candidatos. Ahora, el que participa en el proceso electoral lo tiene que hacer bien y con decencia. Cuando se habla de campañas millonarias, yo no sé a qué millones se refiere. Edgar Núñez, yo, voy a gastar de mi plata 140 mil soles en mi campaña. Ese es mi presupuesto. Y yo voy a llegar a eso. ¿Cuánto cuestan los paneles que he colocado? Cada panel me cuesta 8 mil soles. ¿Cuánto me cuesta los brochures que estoy haciendo distribución casa por casa y forrado con bolsa de plástico? Porque yo considero que los ciudadanos merecen respeto. 25 millares me cuestan 8 mil soles. Eso es el gasto. Ahora, ¿cuál es la campaña millonaria? Yo no lo sé. Pero faltan meses. ¿Me imagino que va a haber una estrategia más agresiva? No más van a tener que ser algunos medios de comunicación al que voy a entrar. Algunos medios yo no he entrado. Por ejemplo, no entraré a Ecotelevisión, a pesar de que la universidad donde trabajo sí paga publicidad, porque el costo que me proponen es muy alto. Quieren 30 mil soles y eso es impagable. ¿Considera usted que es una forma de decir a los candidatos no ingresen porque ya van de la mano con algún candidato? No creo que sea eso. Solo que es la circunstancia de quererse aprovechar de un proceso electoral. Y algunos periodistas que son titulados y algunos que no son titulados también están en ese tema. Vienen y quieren 15 mil, 12 mil, 14 mil. No, yo no pago eso. Lo máximo que he pagado a un periodista de acuerdo a la sintonía que tiene es mil soles. Es lo máximo que he pagado. No se puede hablar de millonarias, porque eso malogra el proceso electoral regional. Por favor.